Un segundo, un segundo, ahí estamos. Cuéntame un poquito las características de esta vivienda, algo realmente muy lindo, características particulares a las viviendas convencionales. Primero, estas son un programa Mi Primera Casa, que nací hace dos años atrás, en donde la gente hace un aporte de dinero, en este caso estas viviendas aportaron 100 mil pesos cada una, de forma anticipada, durante un año estuvieron pagando la cuota de las casas, y ahora ya siempre lo estamos entregando, van a continuar pagando, estas financiaciones de cuatro a ocho años, son cuotas elevadas, y bueno, las características son de dos o tres dormitorios, con todo de primera calidad, y el Estado hace sin duda el aporte de todos los que son los dos.